Sabemos que algo está sucediendo en el colegio franco peruano, de hecho los padres de familia están muy molestos porque resulta que por unas refacciones que están haciendo, unas demoliciones, ahora los alumnos van a tener que estudiar dentro de contenedores, por lo menos eso es lo que nos han comunicado. Así que vámonos en vivo hasta Surco para que nos informen de que efectivamente es así. Luis, muy buenos días. Buenos días Pamela, buenos días Mabel, nos encontramos en las afueras del colegio franco peruano en el distrito de Surco. En esta oportunidad nos acompañan los padres de familia que se oponen a la demolición del colegio por una serie de irregularidades que nos van a explicar. Nos acompaña el señor Javier Gordillo. ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué nos explica por qué se oponen a la demolición? Bueno, básicamente nosotros tenemos, nos oponemos rotundamente a la demolición debido a que, bueno, el año pasado comenzó la mitad de la demolición del colegio, que son las, al lado derecho, que ustedes ven acá con las aulas prefabricadas, que son básicamente contenedores acondicionados para que nuestros hijos puedan estar temporalmente mientras se realiza una construcción. Ahora, el día de ayer, supuestamente iba a iniciarse la demolición del resto del colegio, de los otros pabellones, y lo que nosotros nos oponemos básicamente es porque no hay un proyecto de reconstrucción, y lo peor de todo, no hay dinero para iniciar la reconstrucción. Entonces, nuestros hijos, el resultado de eso es que nuestros hijos ya han estado un año en los módulos temporales, van a estar otro año más, y recién en el año 2020 comienza el proyecto de reconstrucción que nos ha dicho va a demorar cinco años, o sea, tienen siete años en módulos temporales los chicos. ¿Han confirmado que el proyecto de reconstrucción del colegio empieza el 2020? Correcto, ya nos han confirmado con los documentos que nos han enviado, y como le digo, la preocupación nuestra es que nuestros hijos van a estar siete años en contenedores temporales que no reúnen las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse, es más, poner en peligro su salud, debido también en parte a que no ha habido un aumento de carga eléctrica para que puedan funcionar todos los aires acondicionados, en verano sobre todo ahora que entran los chicos con el calor que hace, y puedan tener, digamos, el confort de estar en esas aulas. En estos momentos no hay aire acondicionado que pueda bajar a todos los módulos, no ha habido el aumento, nos hemos averiguado en Luz del Sur, no ha habido un aumento de carga en Luz del Sur a la fecha, y nos oponemos a que nuestros hijos estén siete años en esos módulos. Luis. Nos acompaña también una madre familia, sí, Pamela Amabel. Sí, yo quería saber si es que el colegio les ha logrado explicar en su momento a los padres de familia qué es lo que se supone que van a construir, si es que efectivamente hay un plan para mejorar las condiciones, porque claro, puede que sea de manera momentánea este fastidio que están sintiendo por las condiciones en las que van a estudiar sus hijos, pero si hay un plan, si hay un proyecto en el que supuestamente la estructura va a ser mejor para ellos, uno podría soportarlo, pero ¿eso le han explicado a los padres en el colegio? ¿Existe un plan de construcción? ¿Va a haber mejoras en la nueva construcción que van a realizar acá en el colegio franco peruano? ¿Le han explicado? ¿Se han reunido con ustedes? Mire, primero que nada, nosotros nos hemos tenido que acercar a ellos porque ellos, sí, han habido reuniones, pero que han sido monólogos y nos han explicado que efectivamente va a ser un colegio maravilloso, va a costar 20 millones de dólares, pero no hay dinero. Habían 18 millones de soles hace dos años, se ha vaciado eso, no hay dinero ahora, y pretenden cobrar sobre nuestras espaldas de los papás la reconstrucción del colegio. Eso es ilegal. ¿Por qué voy a pagar yo la construcción del colegio? Yo sí pago la educación de mis hijos, pero no la reconstrucción del colegio, eso le corresponde al propietario del colegio. Cuando yo ingresé con mi hijo, no me dijeron absolutamente nada que iban a pagar con los demás padres la reconstrucción del colegio. Madre, Pámela. Sí, dos preguntas entonces. Primero, ¿por qué es que están demoliendo con tanta prontitud si es que el proyecto se va a realizar de acá a unos cuantos años? ¿Es que acaso la infraestructura ya está obsoleta? ¿Representa algún peligro? Primero entonces, ¿por qué están demoliendo en este momento? Y segundo, ¿les están cobrando a ellos además de las pensiones escolares? Mire, la respuesta de eso es porque hay un informe, un informe que ellos han pedido al grupo Prisma, que es un informe estructural, el cual han puesto ciertos parámetros, que es un terremoto de 8.5 a 40 kilómetros de epicentro, de distancia. Bueno, si se da una cosa así, el 90% de Lima se vendría abajo. Lo que no entendemos es por qué, como dice usted, tan rápido quieren demoler. ¿Por qué no tener a los chicos en aulas hasta que haya el dinero y hayan las condiciones de la reconstrucción? No entendemos por qué el apuro de demoler todo el colegio. Si los chicos se van a quedar en estas aulas prefabricadas. Esa es nuestra desesperación realmente. Mabel, Pamela, incluso una madre de familia nos comenta que esta demolición, el dinero que cuesta esta demolición va a venir a partir de este año en el pago mensual del colegio. Nosotros ya estamos pagando la construcción prácticamente fantasma, porque no hay absolutamente, no ha movido desde el año pasado, que han puesto nuestros hijos en contenedores, no ha movido ni una sola piedra, ni hay signos de reconstrucción. ¿Por qué no estamos hablando? Este año nos han aumentado más del 8% de la pensión del año pasado y pretenden que en el 2024 paguemos prácticamente 3 mil soles. No tienen ningún tipo de relación en el precio que vamos a pagar con el servicio que nos están brindando para el bienestar de nuestros hijos. Cuando ustedes ingresaron a matricular a los hijos, ¿le explicaron que había un plan a largo plazo de una reconstrucción, de una demolición? Para nada, eso es otro de los inconvenientes. Nunca nos dijeron que nosotros íbamos a pagar la reconstrucción y que ellos iban a hacer el cero financiamiento por parte del colegio. Jamás nos dijeron eso, jamás. Entonces, el tema es aquí que no estamos oponiéndonos a una mejoría para nuestros hijos, pero que lo hagan cuando tengamos dinero y que sea una reconstrucción viable, no de 20 millones que no tenemos de dólares. Exactamente, 20 millones de dólares, ¿qué será repartido entre todos los padres a partir de este año en las pensiones? Bueno, las pensiones ya han sido subidas desde hace como 3 o 4 años y se había constituido una reserva de unos aproximadamente 18 millones. Tenemos el estado de cuenta del Escoteaban donde figura este monto y hoy en día no queda nada de esa plata porque en el entorno de esta reconstrucción ha ido toda una serie de hechos, de mal hechos, vamos a decir, que han hecho que estos 18 millones que estaban constituidos como reserva ya no están, es decir, no hay plata. Y por la parte, el colegio ha propuesto entonces a financiar la reconstrucción con un préstamo bancario, pero dado que el terreno es propiedad del Estado francés, ningún banco peruano lo quiere recibir como hipoteca, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, que esa vía está cortada, no hay posibilidad de financiamiento bancario para la reconstrucción. Entonces, no hay plata, los 18 millones se fueron, no hay posibilidad de préstamo, es decir, que ya han tumbado todo y no hay un centavo para poner el primer ladrillo. ¿Cómo un colegio como el Franco Peruano, de renombre, importante, con convenios internacionales, ha llegado a esta crisis? Bueno, no viene de ahora, como lo dijeron ya mis compañeros acá, viene hace más de un par de años y definitivamente tiene que haber un tema de manejo de dinero, porque ya te lo dijo acá, Cleman, habían 18 millones de soles hace un par de años que se supone que se iba a comenzar la... ¿En qué están esos 18 millones de soles? Exactamente, exactamente. Otra cosa, mi hija está en segundo de media, pasa segundo de media. Martín, por ejemplo, tiene una hija en maternal que es kinder y tiene otro entrando. Él se va a comer toda la reconstrucción sobre sus hombros, sobre los míos también, pero menos. Igual estamos acá parados, protestando por esta situación. Incluso nos comentaban los padres que el Colegio Franco Peruano no tiene un convenio como otros colegios lo tienen, porque es totalmente francés y es más complicado poner a tu hijo en otro colegio. Sí, correcto. Y aparte, como te comienes... Bueno, esto es lo que está sucediendo. Y estas imágenes que veíamos desde el interior del colegio. Alguna vez he tenido la oportunidad de ingresar a este colegio hace muchos años y la verdad es que es un colegio hermoso, grande, con instalaciones amplias para los chicos, para hacer deportes. Por este colegio se paga más de 2.000 soles, más de 2.000 soles por alumno. Y la verdad es que seguimos sin entender cómo es que derriban. Entendemos que es por un tema de seguridad, por mantener estándares de infraestructura y eso está perfecto. Está perfecto que un colegio, que cualquier edificio se renueve de esa manera y por eso es que han demolido parte. Pero hemos visto cómo hay alumnos que están estudiando desde hace un año en containers. Ojo, voy a poner el parche, porque aquí mucha gente debe estar diciendo ay, pero y en los colegios escatales, como si están en peores condiciones. Es correcto, colegios que se destruyen. Pero estamos hablando aquí de padres que se sacan la mugre también para poder darle una gran educación a su hijo, porque lamentablemente en este país las diferencias son así. Eso es una realidad que no podemos evitar. Entonces pagan un montón de dinero para que se le pueda dar en la misma proporción el servicio educativo. Y estamos hablando de un colegio particular, Mabel, que como tú bien lo has dicho no es barato y no se le puede pues trasladar a los padres de familia el costo de la construcción de algo que no les corresponde, porque finalmente entonces ellos se volverían pues dueños del colegio, porque están pagando por la reconstrucción de la infraestructura del centro educativo. Bueno, hay una... al parecer habría una mala gestión, como están argumentando los padres, si es que existía este fondo que tenía este objetivo y que de repente ya no hay, yo la verdad comparto la indignación de los padres porque, caramba, si usted tiene hijos como yo, sabe lo que cuesta la educación en este país y cómo sufre uno para poder estar puntual, pagar y sentirse orgulloso de uno mismo, ¿no? Porque quiere que tu hijo salga con una buena educación. Y qué impotencia, la verdad, qué impotencia que eso esté sucediendo. ¿Me parece que hemos recuperado la comunicación con Luis? Sí, Mabel, Pamela, ¿me escuchan? Sí, perfecto Luis, escuchamos. Sí, una madre de familia quiere dirigirse a la UGEL, porque quiere hacer una grave denuncia. Nosotros ya hemos denunciado ante la UGEL 07, que pertenece al Colegio Franco Peruano, estamos esperando el informe de la UGEL, esperamos que se haga un nuevo proceso para que puedan ellos dar un informe correcto por el bienestar de todos los alumnos del colegio. Igualmente hemos hecho una denuncia indecopy en defensa del consumidor por todo lo que está pasando. Esperemos que se pronuncien. Luis. Como le preguntaba al señor, dígame, Mabel, Pamela. Sí, Luis, una última pregunta. Aquí el gobierno francés, la Embajada de Francia, no tiene nada que ver en el tema de gestión, para tenerlo claro. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? El gobierno francés, representado en la Embajada de Francia, ¿tiene alguna responsabilidad, tiene un manejo, tiene la gestión de estos colegios? Justamente, sí, hemos ido a reunirnos con el embajador, pero preferiría que un ciudadano francés sea el que conteste esa pregunta con respecto al gobierno francés. ¿Y cómo ha actuado al respecto de esto, bueno, la Embajada en particular? Bueno, realmente yo, como les decía, como ciudadano francés estoy indignado por la indiferencia, el silencio del embajador de Francia, que no está apoyando para ver los gastos, el tresorero que se han ido, que se representaba acá, se han ido, no saben cuándo va a venir uno nuevo, no han pedido a alguien, no están haciendo nada, nos dejan así, mis hijos están perdiendo la educación francesa, la cultura francesa, porque no se apoya, están en contenedores, así tirados como animales. Usted me ha comentado que se han perdido la relación de intercambio que hay entre colegios franceses con el franco peruano en Perú. Bueno, hay un convenio que se llama Convonción, que es con la EFE, que es la agencia francesa, ese convenio en estos momentos no se está respetando, ese convenio no se está respetando, básicamente la agencia francesa usa a la asociación como si fuera un vehículo jurídico para hacer sus operaciones, tanto en Lima como en todos los colegios franceses del mundo, pero ese convenio en este momento no se está respetando, se han cambiado los estatutos, la asociación ha tomado una preponderancia tremenda y estamos muy preocupados que ese convenio, Francia-Perú, por el cual nuestros hijos pueden ir a Francia directamente salidos del colegio, ahora se pueda perder, estamos muy preocupados por eso, porque nosotros cuando ingresamos al colegio nos prometieron educación francesa y por eso es que invertimos todo nuestro dinero, nuestro esfuerzo en nuestros hijos para una educación francesa que pueden ir a Europa directamente sin tener mayor problema. Luis, vamos a reiterar la información... ¿A ti la responsable prácticamente de todo lo que está pasando en... ¿Madre Pamela? Sí, sí, vamos a reiterar la información para nuestros televidentes que recién se están conectando, estamos en el colegio franco-peruano con un grupo de padres que está denunciando que desde hace un año sus hijos están estudiando en contenedores que no les dan ninguna garantía de seguridad porque el colegio está siendo demolido poco a poco supuestamente para construir una mejor infraestructura, pero de esto hace un año y ellos aseguran que no hay dinero para terminar la construcción, no obstante, a ellos ya les están cobrando desde hace un año en las pensiones un recargo para asumir ellos mismos la reconstrucción del colegio. Es lo que han estado diciendo algunos de los pares de familia. Luis. Cabe agregar que la construcción total empezaría el 2020 y terminaría el 2025. Estamos hablando que ni siquiera se ha empezado una construcción general, una remodelación total del colegio. Sin posibilidad de financiación. Y un dato importante, sin posibilidad de financiación. Todo proyecto que pueda existir hoy en día no tiene base, es solamente un esbozo en un papel de un colegio que no tiene fundamento por no tener plata para financiarlo. Y entonces, pero si hay dinero... Nos mandaron un comunicado que es oficial del colegio, donde dice, no existe un proyecto aprobado por la municipalidad, no existe ingeniería específica detallada, no existe una proyección de gastos, no existe absolutamente nada, y sin embargo, nuestros niños están desde el año pasado en contenedores. ¿Cuál sería? Sin embargo, o sea, esto no puede ser posible. Que sin tener absolutamente nada, nuestros hijos ya estén sufriendo el daño de los contenedores, el riesgo que están pasando en su salud. Luis, ¿cuál sería la solución en este momento? Que detengan las demoliciones por lo pronto. ¿Cuál sería la solución en este momento? La solución es que se haga un proyecto viable, donde nosotros podamos tener algo realista, no de 20 millones de dólares. Segundo, el cambio de la gestión, por una gestión transparente, una gestión en la cual realmente se preocupe por el bienestar de nuestros niños, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos. Auditorías inmediatas también. ¿Dónde están los 18 millones de dólares? Ese es nuestro mayor problema. Nosotros hemos logrado acceder a información del colegio y tenemos todas las evidencias y le hemos transmitido tanto a las autoridades del colegio como a la Embajada de Francia y autoridades francesas que manejan el colegio. Hemos enseñado todas las evidencias, ¿no? Con cheques, con contrato, con documentos y obviamente se está evidenciando que ha habido un mal manejo en beneficio de algunas personas que no tienen que ver con los fines educativos del colegio, ¿no? Y entonces estos 18 millones queremos que no digan dónde están. Claro. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, esperemos que la voz de los padres se haya escuchado. Hay muchas personas que en redes sociales dicen, bueno, y entonces, si no están contentos, que saquen a sus hijos del colegio. No, esta no es una relación de empresa-cliente que brinda un servicio y si no me gusta este servicio, pues me voy y me voy a otro proveedor. No es así. La educación es una relación mucho más íntima. Tiene que ver con un proyecto de vida. El proyecto de educación es una inversión que uno hace durante años y que después de 11 años rinde sus frutos. Por eso es que no es tan fácil deshacerse de un servicio educativo como este. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a los padres de familia.